Vamos a hablarles sobre películas Películas, movies Películas, filmes Películas que odias, cinematografías Películas que... Bueno, pues vamos a darle Esperemos les guste ¿Cuál es tu película favorita? La de Sueño de Fuga Es una película muy buena Es la del líder y está muy buena, está buenísima Sale Liam Neeson Bueno, voy a decir otras dos El gran truco El gran truco Nada más era una Era una, Sebastián Era una, la virgo Película favorita Sale Leonardo DiCaprio Cuando estaba Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio El biche Leonardo Se llama Atrapame si puedes Era cuando estaba bien chavillo Ah, no mames el Jack Se la recomiendo muchísimo Ahora vamos a contarles una breve historia Una vez me hice popó en un vips ¿Cuál ha sido su peor oso en el cine? Bueno, yo no hice el oso Pero estuvo gracioso Porque estaba muy chiquito Y la verdad pues estaba muy flaquillo Entonces llegó una señora Pasó una señora Y se sentó arriba de mí Porque no me vio Me aplastó Y yo así como de virga No me vio Ahí había empezado la película Y no me vio A ver Abraham Ve a ver qué hizo eso Blanco El gladiador El luchador Tienen muchísimas películas muy buenas Robert De Niro Y Robin Williams Es Leonardo DiCaprio Me gusta cómo actúa Tiene mucho carisma ese wey No mames el Jack Denzel Washington Muy bueno Muy bueno Y serían esos dos Christian Bade Denzel Washington Washington También me voy por Robert De Niro Muy buenos Y ahora actriz Actriz Mi actriz O actora Mi actora Me gusta Richard McAdams Bueno porque está hermosa Y también me gusta Emma Watson Esta que de margen Emma Stone Emma Stone Ah Emma Stone actúa muy bien Me gusta cómo actúa Las actrices favoritas son Lucy Boynton Es inglesa Y Amberhead Amberhead es mi exnovia Pero no muchos lo saben Se la bajé a Johnny Depp Pues vamos a seguir caminando Pregúntale a ellos Pregúntale a ellos ¿Le pueden recomendar una película a la gente? ¿Una que les guste? No sé Me da igual La de Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer tan bella ¿Y una de terror? Ah la del conjuro Sí esa del conjuro Esta perra Esa si era miedo Yo si me cagué Solo la regaron cuando salió el monote Al final Ay pero esa es la segunda La dos Ah bueno La uno si rifa Vamos a centrarnos aquí Miren de hecho Hay que grabar esto Porque antes en un cine Mira podemos aventarnos unas tomas Un cine muy padre Pero terminó en Todo esto En ruina Terminó en la ruina Estaba chido Estaba chido Estaba chido Estaba chido Ese cameraman Era un cine así como que tipo Como noventero Como noventero Estaba chido Llegabas y le invitabas una malteada a tu novia Antes este cine Pasaba puras películas porno Aquí se aparece la bailarina sin cabeza Ahí te quedaste pendejo Ya estás cambiando la pregunta Les va Yo digo siempre las preguntas Una película que no verías aunque te pagaran Hay cinco películas O sea todavía no me explico eso Se llaman Sharknado Sharknado O sea Tiburón Tornado Como si dijeras Tiburón y tornado Pero o sea los tiburones están volando O sea es un tornado Tiburón tornado Es un sharknado Bueno A ver Bueno Película que no verías ni aunque te pagaran O esos cumbiones Échale con Échale con Ah una vez fuimos a ver una película Que se llamaba Hitman No hombre No 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 Bueno No la volverías a ver La verdad No volvería a ver ninguna de estas películas Y luego va a salir la dos creo Sería yo creo que Esa es como la de la noche del demonio Todas esas madres como La noche del demonio 5 O la noche del demonio 6 Sí no man No me llaman la atención para nada Película animada favorita Yo creo que es la del rey león El rey león es de mis favoritas Ah coño Ah coño Las chulabas Las chulabas Las chulabas Las chulabas Las chulabas Pinche Rafiki De pequeño le decimos Rafiki No no se crean Rafiki Es la de Tarzan Tarzan de la selva A mi mano A mi me gusta la de Quiero saber Que me entiendas Quiero saber Lo extraño Que soy O sea es cierto Déjeme decir es que este gato Se le cayó la mano Nah no pelar Bueno ya eso no es interesante Eso no es interesante La de Cállate a la verga güey Cállate a la verga La de Toy Story Sí la de Toy Story Ripado güey Muy buena película Hércules también Me gusta un buen Hércules Ah Hércules Hércules también rifa para mí Película que no nos cansamos de ver Yo la de Piratas del Rock Es así no me canso de ver Ah también la de Misión Rock Star Misión Rock Iba a decir esa yo Batman el Caballero de la Noche Porque siempre Bueno siempre la ponen ellos Y la verdad No me canso de ver Yo sé el que la pongo Ah el luchador Yo iba a decir el luchador El luchador también es la que me mando O sea si la puedo seguir viendo Y cada vez que la veo Me saca la misma emoción Sí igual La verdad Yo también la del Gran Truco Esa no me cansaría de ver El Gran Truco nunca Aunque ya te sepas el final Pero no mames Hasta vuelves a decir Oh no va Se mamó Película con la que has llorado O te has sacado una lágrima Ojo chillón Ojo lloroso Ojo chillón Ese como que te limpias así Disimuladamente en el cine Pero Entre nosotros Así cuando estamos viendo una película Como que pasa algo triste Y como que volteas a ver Yo Yo acabo Yo acabo de ver una película Muy buena Se llama Una propuesta indecorosa Con Jesse McKay Este Michael Stanford No se crean Y Sí adiós baby Nos vemos La verdad Si me sacó lágrimas Se los puedo aceptar Lloré como un niño Cuando no le compran un juguete La vida es bella Muy buena película Con esa sí Lloras a moco tendido A la verga Ya déjame Una de las últimas Te la recomiendo mucho De hecho Es de mis favoritas Hola buenas tardes Disculpen Les puedo hacer una pregunta ¿Pueden recomendar una película Con la que hayan llorado Ustedes? Showman Ahorita se me borró el cassette La que está basada en el libro De Los Miserables También Ah de Los Miserables Ah muy buena Esa está muy bien Esa es muy buena La de Los Miserables No la recordaba Esa película Pero a mí me gusta La película con la que he llorado Forest Gomba Se van bien buenas al final Jenny Te extraño Jenny Tonto es el que hace tonterías Como una caja de bombones La primera película Que vieron en el cine Fue con Abraham y Eric Porque Sebastián estaba chiquitillo Y pues todavía no entendía Muy bien las cosas No la sigue entendiendo Todavía pendeja Era la de Tarzán Y de hecho llegamos Como a la mitad de la película Y nos tocó hasta abajo Y estamos ahí La segunda vez Fuimos a ver Spiderman Y pues se da cuenta Que Sebastián tenía 5 años Y era a partir de los 6 Te dejaban pasar Sebastián era el fan acá De que no Que el hombre araña ¿No? Ya de cuenta Que ya estábamos en el cine Llevo una mochila Llena de dulces Y que se la quitan Nos dicen en la entrada No, ¿cuántos años Tiene el fan chiquitillo? Le dicen No, 5 No, que le dicen No, es que no puede entrar Escenas muy fuertes Porque el duende verde Pues Ah, es que mataban Ah, es que lo mataban al final Voltamos para allá Que se vea así chido Ah, ok Ahora La película Con la que más se han reído La del infierno No mames Ah, eso también Muy buena Muy buena película 8 mil pesos No creo que se pueda Mr. García Damián Alcázar es un gran alcoo Ahí va la de Cochiloco Actúa bien verga Estas y no chingaderas Son tesoros de la sierra Madre cabrones Ahí te hablan Tu jefa Pues yo creo que debía haber sido una mexicana Porque así como que el humor gringo No, no Está muy pendejo Ah, me gusta una Que se llama Un mundo maravilloso Es mexicana Que se llama También sale Damiana Alcázar Es muy buena La última película que has visto en el cine Tengo ya rato sin ir al cine Ah, asesinato en el expreso oriente Yo también la vi Está buena Y la última que vi fue la de Feliz día de tu muerte Está entretenida Aguanta Feliz día de tu muerte Ah, esa película de amor Favorita De una propuesta indecorosa Buenísima Recomendadísima esa película Oh, tú no crees en el amor Pues aún te gusta No, Diario de una pasión Yo creo que es de mis favoritas Así como de amor ¿Qué dijiste esa? No manches la de Crepúsculo La 2 Amanecer parte 1 Ah, se me olvidó Película de amor también favorita Pearl Harbor La de Cuestión de Tiempo Cuestión de Tiempo Per peliculón Sale uno de mis amores platónicos Que es Rachel McAdams Rachel McAdams Amar te duele Renata Renata Te amo Oh, wow Una película que recomendarías La de gánster americano Historias del Bronx Con Robert De Niro Que es buenísima, es un clásico Las reglas de Brooklyn Y pues ahorita pienso en más Yo les recomiendo la que se llama Despertares Sueño de fuga El gran escape Diamante de sangre, esa es buena Esa es muy buena película, también sale Russell Crowe El niño de la pijama de rayas Ah, la de la niña siniestro Enemigo al acecho El padrino Vienes a mi casa El día de mi boda De mi hija Y me pides que mate a alguien por dinero El actor El actor Scarface Se escucha bien pinche traducción El cara, la de cara cortada Ah, rock and rolla, véanla One way in this pictures Una de niños La de las hormiguitas La de Coco si se las puedo recomendar, está muy padre La del Chavo del 8 en Acapulco El Chavo del 8 en Acapulco La del Chample La del Chample La del Chample La del Chample se la recomendó, está muy buena Está muy buena Las de Harry Potter A ver, las de Harry Potter Saga favorita yo creo que es Harry Potter Harry Potter Harry Potter se la recomendó No se dice así, se dice como los de TNT Harry Potter Harry Potter, la cámara de las secretas ¿Puedes recomendar una película con la que más te hayas reído? La de Guerra de Papás 2 Última que vimos en el cine fue la de Insidium 3 ¿Y una de amor? No, eso sí pasa ¿Cuál es la película que más te ha dado risa? Pasó ayer ¿Qué pasó ayer? ¿La película de amor que más te guste? 500 días con Summer Muy buena, muy buena ¿Me pueden recomendar una película de amor? La forma del agua La forma del agua ¿Cuál es la película que más le ha gustado que nos puede recomendar? No, pues ahorita no ¿No? ¿Ha visto alguna película de porno? No, pues ahorita no ¿No? ¿Me puedes recomendar una película que sea la favorita de su vida? De mi vida Pistolero famoso ¿Me puedes recomendar una película favorita que tengas? No, Pearl Harbor Buenísima ¿Me puedes platicar la escena favorita de alguna película que tengas? Robocop, cuando se muere la chava Sale Robocop cargándola así en brazos Se muere Ah, se muere la chava ¿Has visto alguna película de porno? No ¿No? No ¿Videos porno? No ¿Podrán recomendar una película a los que están viendo este video? Pepe el Toro ¿De Pepe el Toro? Pepe el Toro Ah, sos buena ¿Cuál es su película favorita? Interestelar ¿It? ¿Una película de amor que les guste mucho? ¿Y hay una pasión? La de Yo antes de ti Yo antes de ti también ¿Una escena favorita de una película que tengan? Pues en la de Interestelar cuando su papá vea a su hija ya viejita Ahí está bueno Interestelar por mí es la parte en la que se encuentra en el agujero negro Pues a mí me encanta cualquier escena de las películas de miedo Cuando se siente como el susto y eso ¿Me podrían contar la escena de su película que más les guste? ¿Una escena la de Libro de la Sielva? Ah, ok Pues cuando cantan Búscalo Más vita No más Lo que hace Precisa Hay una película que se llama Déjame entrar Que es de cine de arte Y es de un niño que es vampiro Una niña que es vampira Y se hace amiga de un niño Y entonces al niño como que lo bulean mucho Y hay una escena donde la niña se come a un chavo que lo bulea Ah, está bueno ¿Alguna vez han visto una película porno? Sí Sí, todo el mundo Bueno amigos Esperemos les haya gustado mucho este video Queremos que nos recomienden sus películas favoritas Pónganlas aquí abajo Compartan y no olviden darle like Un like O sea, eso sí Pero también su escena favorita Póngala por aquí Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye